No hay ninguna iglesia cristiana que no utilice la Biblia para respaldar sus creencias. Sin embargo, el papel y la autoridad de la escritura en la teología no son iguales en todas las iglesias. Este es un tema importante pero complejo que exploraremos al estudiar cinco fuentes influyentes diferentes que intervienen en nuestra interpretación de las escrituras. Una de ellas son la tradición, está la experiencia, la cultura, la razón y por supuesto la Biblia misma. ¿Cuál de estas fuentes o combinaciones de ellas tiene la autoridad final en nuestra forma de interpretar la Biblia? La prioridad que se le dé a cualquier fuente o fuentes ocasiona énfasis y resultados muy diferentes y en última instancia determinará la dirección de toda nuestra teología. Los invitamos a que nos sigan acompañando con este estudio tan interesante de la Biblia. Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Hola, muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Aquí estoy con mis amigos, pero antes de iniciar le vamos a pedir a Kenneth que por favor nos acompañe en la oración. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad para poder estudiar la Biblia, para compartir conocimientos y acercarnos a verdades más completas. Te agradezco todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de iniciar yo quiero comentarles el título de lo que estamos estudiando hoy, que me parece muy importante para empezar. Es la Biblia, fuente autoritaria de nuestra teología. Ahora, nosotros sabemos que en todas las iglesias, en todas las religiones, en todo lo que hay ahora, tienen una Biblia. Tienen algo por lo cual seguían. Sea Corán, sea la Torah, hay muchos libros ahora al momento de estudio. Ahora, si nosotros sabemos que todas las iglesias cristianas utilizan una Biblia, ¿ustedes cuáles o qué creen que sea la diferencia? Yo, en lo personal, creo que la diferencia es cuando usamos la Biblia para nuestra conveniencia o cuando usamos la Biblia de acuerdo a lo que está escrito ahí. Porque muchas veces podemos usar la Biblia y decir, bueno, este texto no me conviene. Por ejemplo, trabajar en sábado, gano más plata. ¿Por qué no puedo simplemente, sabes qué, no voy a trabajar en sábado y el domingo lo tomo de descanso o el lunes o el martes? Si el sábado es el día que más se mueve el negocio, trabajo el sábado. Entonces, a veces tomamos la Biblia y la tomamos por partes. Y yo creo que varias religiones las toman por partes para usarlo a su conveniencia. O sea, que tú crees que también la manera en como uno estudia la Biblia o como la manejan diferentes iglesias hace que la gente escoja? Probablemente. Ok. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que hoy en día en las otras iglesias se están basando solamente en una opinión personal que da un predicador. Y ya las personas pues no están estudiando su Biblia por ellas mismas. Ok. ¿Kener? Sí, yo creo que la diferencia está en las verdades que se orientan en pro de la salud del ser humano. Porque como creación de Dios nosotros tenemos deficiencias. Eso claro está. Pero ¿cuáles son aquellas cosas que nos benefician a nosotros para ser eficientes? Ok. Yo creo que en eso reside lo importante del estudio de la Biblia. Porque como somos creación de Dios, Él nos ayuda a completar aquellas cosas deficientes que nosotros tenemos para ser eficientes en aquello que no lo somos. Ok. Yo por qué les quería preguntar a ustedes si había alguna diferencia en que, digamos, en que una iglesia se interprete en la Biblia de una forma que otras iglesias de otra. Porque la Biblia tiene muchas maneras de ser interpretada. Incluye la tradición, la cultura, la razón, las experiencias y la Biblia misma. Ahora, vámonos primero por la tradición. ¿Ustedes qué creen? ¿La tradición es buena o mala? Yo creo que ambas. Hay buenas tradiciones, hay malas tradiciones. Yo creo que Jesús, en varias ocasiones, era tradicional verlo en la iglesia, predicando, dice la Biblia, como era costumbre. Él estaba en la sinagoga, enseñando los sábados, o era tradición de Él hacer el bien. Temprano se levantaba en la mañana y salía a orar. Era algo rutinario, pero cosas buenas. Por así decirlo, ¿qué tal si yo todas las noches tengo de costumbre salir a emborracharme? Eso es malo. Es una tradición que es mala. Es una rutina. Es una rutina mala. Y puede convertirse lo rutinario en una tradición mía. ¿Sabes qué? Todos los sábados en la noche yo tengo que ir a emborracharme. Eso es una mala tradición. Pues la rutina se convierte en tradición, ¿no? Marcos 7, 9, ¿qué nos dice de la tradición? Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Yo siento que la tradición, sí, es buena, puede ser mala, pero nosotros vivimos en un mundo de tradiciones, ¿sí? Cada cultura. Acá, por ejemplo, habemos tres culturas diferentes en donde hay tradiciones diferentes. Inclusive hasta en Navidad, ¿sí? Eso es una tradición a nivel mundial, pero en México la celebran de una forma, en Colombia la celebran de otra forma, en Estados Unidos la celebran de otra forma. Entonces, al ver nosotros ese tipo de tradiciones es porque llevan mucho tiempo, mucho camino y se vuelve una tradición. Ahora, ¿cómo nosotros podemos evitar que la tradición influya en cómo estudiamos la Biblia? Yo creo que un punto importante es definir primero qué es tradición y qué es cultura, es decir, tradición ya lo veníamos platicando hace poco con Moses. En México es el chile. Es tradición. Es tradición. Cuando llegaste la primera vez a México, ¿qué pensaste sobre el chile, por ejemplo? Bueno, yo me piqué. Yo comía chile antes, pero no tanto así. No tan picante. Sí, sí, no tan picante y tan a menudo. Esto no es normal. Pero es normal aquí, es una tradición. Y, bueno, tuve que acostumbrarme. Y ahora soy casi medio mexicano. Pero siento que la tradición, como me mencionaste antes, es algo que yo pongo en actos. Lo hago. Es algo que quizás sea derivado de la cultura, pero es algo que yo hago más a menudo. Y aquí, en Marcos, cuando estaban hablando, lo que ellos habían visto es que los discípulos estaban comiendo y no se habían lavado las manos. Exacto. Para nosotros hoy en día es tradición. Antes de comer, me lavos las manos. Pero los judíos estaban condenando a los discípulos por eso. Básicamente, eso ya es llevar las cosas a un extremo. Nosotros por higiene nos lavamos las manos. Tú acabas de decir una palabra clave. Llevarlo al extremo. Llega un punto, inclusive, nosotros como cristianos, inclusive en las iglesias, se está llevando al extremo ciertas tradiciones que no deberíamos tener. Como empiezan a juzgar mucho, empiezan a criticar mucho, porque empiezan a leer la Biblia para la conveniencia de la iglesia en ese momento. Entonces, se están alejando de lo que Dios decía. Y algo muy importante que él decía es, lee la Biblia, pero no le metas cosas que sean que tú necesites. Entonces, algo que nos puede ayudar mucho con eso y quiero que dos me ayuden es, uno que busque Segunda de Tesalonicenses 3.6 y la otra persona que busque Primera de Corintios 11.2. Ok. Primera de Corintios 11.2. Exacto, ahí está muy claro. Dios dice, das las, entender las instrucciones tal y como yo se las entregué. O sea, no debemos ponerle más ni ponerle menos. Ahora. ¿Me dijiste Primera de Tesalonicenses? Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 3.6. 3.6. Así dice la palabra de Dios. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Exactamente. Yo creo que este texto habla mucho porque me acuerdo estudiando decían que muchos, muchos de los fariseos, los escribas, los judíos en el tiempo de Jesús habían hecho leyes humanas y las habían aplicado tradicionalmente a lo que era la Biblia. Por ejemplo, no puedes caminar más de una milla en sábado porque es pecado o no puedes escupir y hacer lodo porque haces lodo y estás trabajando en sábado. A los discípulos no puedes sacar espigas y comerte alguito porque es sábado. Yo creo que habían llegado al extremo, como estabas mencionando, de tomar las cosas que había mandado Dios y aplicarlas. Y en sí la religión no venía a ser una delicia, sino un peso, una carga. Un peso, exacto. Y me imagino, las personas llevando sus Biblias es como que no, esto es pecado porque estoy llevando algo, estoy cargando algo. No, no, no. En sí, la palabra de Dios debería ser un gusto, un deleite. Una delicia. Una delicia. Porque se supone que Dios es amor, ¿no? Y cuando uno lee la Biblia, Dios en ningún momento, Dios castiga, Dios regaña, pero Él nunca nos ha llevado a los extremos. Nunca ha querido que nosotros nos aburramos, o sea, siempre quiere que nosotros disfrutemos. Y cuando nosotros nos cegamos y nos ponemos solo en las leyes, las leyes, las leyes, pues nos estamos yendo al extremo, lo que estabas diciendo, de los fariseos. Que empezaron a poner leyes, 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 y hizo que la gente se empezara a aburrir. Sí. Porque pues no había amor, no se enseñaba sobre el amor de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos para que, estábamos hablando de la tradición, ahora, ¿cómo evitamos la cultura? Porque la cultura es algo con lo que ya nosotros venimos aprendidos. Es algo como, algo por ejemplo de que nosotros esto, algo muy sencillo, que los hombres son los que le tienen que abrir, no sé, la puerta a la mujer, ¿sí? Un ejemplo, pero es algo como que culturalmente hablando, algo que se ve mucho en México, debo decirlo yo, pero es algo que se ve mucho en México. Entonces, ¿cómo nosotros evitaríamos que eso se meta un poco o influya en el estudio de la Biblia? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que los diez mandamientos fueron diseñados estratégicamente. Es decir, fueron diseñados de tal manera que fueran transculturales. No para cierto momento, para cierta época, o aplicable solo para cierto sector del mundo. Sino, fueron diseñados de tal manera que todos pudiéramos entender esas enseñanzas y poderlas aplicar en cualquier parte del mundo. En otras palabras, los principios básicos de la Biblia son para todas las generaciones. No solo es para una nación, porque hoy en día entendemos que el Israel espiritual son los que siguen a Jesús. Y los que siguen a Jesús, Jesús dice, si me aman, guarden mis mandamientos. En otras palabras, yo siento que la Biblia no solo es para un sector, para una población, para una cultura. Va más allá. ¿Y cómo no podemos caer en la cultura? Bueno, está difícil porque es algo que ya viene en nosotros. Desde niños nos enseñan. Estaba mencionando, desde niños nos enseñan que, por así decirlo, si yo voy a tu casa y tú te quitas los zapatos, es como que en mi casa yo no me quito mis zapatos. Pero en tu cultura sí, entonces es como que Moisés, si no te quita los zapatos, estás faltando el respeto a mi cultura. Yo siento que con eso debemos ser, debemos educar a los demás, a no hacer acepciones de personas y entender que otras personas vienen de otras culturas, pero de igual forma los principios bíblicos son para todos. Bueno, para entender un poco más esto, vamos a hablar con el experto y le vamos a preguntar ¿Por qué el temor de Jehová es el principio de la sabiduría? En primer lugar, debemos entender que el temor a Jehová es la reverencia a él, es el respeto que a él se le tiene. Igualmente, la sabiduría de la cual habla la lección es la sabiduría de Dios, la sabiduría que nos lleva a vivir bien en este mundo y también a tener la vida eterna. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si nosotros no nos acercamos a Dios y a su palabra con reverencia, pensando en que es útil para nosotros, pensando en que podemos creer en ella, pensando en que en ella encontramos salvación, pues va a ser difícil ser edificados y entender la palabra de Dios y llegar a ser salvos. Tenemos que acercarnos tanto a Dios como a su palabra con reverencia. Hoy en día, nosotros tendemos, o el ser humano tiende a reverenciar muchas cosas y no exactamente la palabra de Dios y no exactamente a Dios. A una de las cosas que más se le reverencia es precisamente a la razón humana. Hoy en día, el ser humano tiene la tendencia a creer más en lo que los sabios de este mundo dicen y no en la sabiduría de Dios. Eso es tener más temor a las cosas humanas que a Dios. La invitación de la lección es temer más a Dios que a las cosas de los hombres. Es reverenciar la palabra de Dios y de esa manera es como podremos salir realmente beneficiados. Además de eso, nosotros debemos saber y entender que la razón humana ha sido deteriorada por el pecado. La palabra de Dios y la sabiduría de Dios y el temor de Dios es perfecto. En él podemos estar seguros, en él podemos estar confiados. Muchas gracias al experto por ayudarnos con esta pregunta. Y, Moe, cuando tú estabas hablando de la cultura, a mí me pareció muy interesante lo que estabas diciendo. Pero ahora yo te quiero hacer una pregunta. Con todo lo que tú dijiste, ¿cómo nosotros, como cristianos, podemos vivir en el mundo y no tener una mentalidad humana? Bueno, hay un texto que me encantaría leer en Primera de Juan, el capítulo 2. Y voy a leer del verso 15 en adelante. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de las carnes, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es una cuestión de principios y prioridad, de saber que Dios lleva al primer lugar por sobre mi cultura, por sobre mi religión, por sobre mi vida. Dios está en primer lugar. Ok. Es muy interesante porque igual muchas veces la cultura a veces quiere penetrar en la iglesia o inclusive la tradición. Y nosotros a veces no sabemos como cómo combatirla, nos da miedo. Pero con esto yo creo que está más que claro. Y es cuando nos dice como nosotros tenemos que guiarnos por lo que dice la Biblia, más no por lo que hay afuera. Es más, algo que leí, una frase que leí decía como si lo que está afuera, sea tradición o cultura, empieza a afectar tu relación con Dios, es porque ya hay algo que está mal. Entonces ahí yo creo que es como el límite o la alerta roja que nosotros debemos tener como para, ¿sí? Es decir como ok, hasta aquí, paro. Ahora, hemos visto tradición, hemos visto cultura. Ahora, quiero saber qué dice la razón. Y yo sé que tú me estabas hablando de este tema y tenías un versículo y quiero que nos comentes sobre él. Así es, se encuentra en 2 Corintios 10, 5 al 6 y dice Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes Dentro del contexto en el que nos encontramos, todos, ya sea de este lado del mundo, del otro lado del mundo Hay diversas ideologías, diversas ramas de pensamiento en las cuales uno es fácil poder ser persuadido Sin embargo, como ya lo veníamos platicando, la cultura y las costumbres son impactantes en el día del hoy por hoy Porque todo está repleto de cultura y tradiciones, todo. No podemos separarlo. Ahora, la razón juega un papel muy importante porque tiene que ver con nuestras convicciones Con lo que nosotros defendemos el diario vivir ¿Cómo poder entonces estar dentro de la Biblia, dentro del mundo? Hay muchos versículos que hablan de eso Cuando nosotros estamos sometidos a Cristo Comprendemos verdades que solamente cuando estamos en plena comunión con Él Podemos discernir entre una ideología que suena bonita, que parece buena, que es atractiva Y algo que también nosotros podemos añadir a nuestra vida en pro de la salud mental, física y espiritual O sea, que tú estás hablando de la importancia que es la obediencia de nuestros pensamientos Que deben estar puestos en Cristo Y yo sé que Bethsaida también tenía unos versículos Sí, y Proverbios 1.7 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza Y también en Proverbios 9.10 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia Y el temor de Dios, pues, es al guardar su palabra también O sea, que básicamente hay algo muy interesante Es que el razonamiento o todo lo que tiene que ver con lo intelectual Esto va ligado a lo que nos han enseñado a lo largo de los años Al principio la inteligencia según era solo sensorial Lo que tú puedes tocar, lo que puedes ver Eso es lo único que existe, lo único importante Después con el pasar de los años llegó todo lo que se puede razonar Es lo único que existe Entonces, ¿eso qué ha hecho? Pues ha desmeritado la Biblia con el pasar de los años Al principio, pues, en la Biblia hay muchas cosas que uno dice como No se puede ver, no se puede tocar Y la gente decía, ahora, todo se razona Y si uno quiere razonar todo lo que hay en la Biblia Pues también, pues hay un problema Porque entonces estás ahí como Quiero entender cada palabra, todo lo que dice la Biblia Y pues también tenemos problemas sobre eso Y regresamos a la parte de la fe Y hay un... ¿te acuerdas de la oración modelo? Hágase tu voluntad en la tierra Así como es hecha en el cielo De que nosotros entendamos como cristianos Que nuestra mente llega hasta cierto nivel Pero la de Dios es sin límites Entonces, es tan importante porque siento que De entender que mi raciocino no es igual que el de Dios Y entender que Dios está por encima y está al control Eso es la fe Exacto Ahora, hemos visto Porque yo quiero que todos en casa y acá Se den cuenta por todo donde hemos pasado Hemos visto tradición Hemos visto cultura Hemos visto razón Ahora, ¿ustedes por qué creen que es tan importante La experiencia para leer la Biblia? Muy buena pregunta Wow Yo creo que en sí Nuestros actos de fe Vienen por experiencia O sea, nuestra fe se construye En base a experiencias que hemos tenido Para que me entiendan un poco más Imagínense que llega una persona a ustedes Y les dice No, sí Muy interesante Que leí esto en la Biblia Pero sí Y llega así Como con esa cara Con ese aburrimiento A que llegue otra persona y diga No, sí Imagínate lo que encontré en la Biblia Cosa tan impresionante Ajá ¿Tú a quién le vas a seguir? Pues obviamente a la persona que está muy contenta Sí En cuanto a experiencia Nosotros podemos encontrar muchas personas Que es como No, es que a mí me ha ido pésimo Cada vez que me acerco a Dios me va mal Cada vez que hago esto con la Biblia me pasa esto Como podemos encontrar a personas que dicen como Cada vez que leo la Biblia Todo es mejor ¿Sí? Entonces Hay algo o un versículo que nos puede ayudar Que es Marcos 12 No sé si me pueden ayudar a buscarlo Claro Marcos 12 28 al 31 ¿22? 28 al 31 Ok Y dice de la siguiente manera Uno de los maestros de la ley se acercó Y los oyó discutiendo Al ver lo bien que Jesús les había contestado Le preguntó De todos los mandamientos ¿Cuál es el más importante? El más importante dijo él es Oye Israel El Señor nuestro Dios Es el único Señor Contestó él Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Esto era básicamente lo que Dios quería que nosotros enseñáramos a los demás El amor que nosotros experimentamos al leer la Biblia Por eso es una de las bases al leer está la experiencia Si nosotros no hemos experimentado el amor de Dios No vamos a tener como esa conexión Porque no podemos ir a otra persona y decir Oye mira lo que me pasó al haber leído la palabra Hay una pregunta que también les quiero hacer Y dice ¿Por qué nuestra fe debería ser no solamente intelectual Sino algo que realmente experimentamos? Como decíamos antes Pues nuestra fe No se basa solamente en que leo la Biblia y conozco a Dios Porque la fe sin obras es muerta Entonces debería experimentar esos momentos de fe Para poder proclamar que en realidad tengo fe Y como jóvenes pues debemos de tener una fe viva Al momento en que vamos a estudiar las sagradas escrituras Tener esa fe en que Dios pues nos va a iluminar Y nos va a hacer entender pues grandes cosas Que quiere que compartamos con las demás personas Chicos para finalizar Queremos que veamos todo lo que vimos hoy Que fue tradición, cultura, razón, experiencia Ahora por último A la final la Biblia es Y lo quiero leer tal cual Tiene autoridad superior a la tradición humana La cultura, la razón y la experiencia Básicamente lo que nosotros debemos hacer Al momento de leer la Biblia Y es lo que hemos dicho todos estos días Es Oremos Entreguemos nuestro corazón a Dios Con humildad Y básicamente Que Él nos dé la sabiduría Para entender la palabra de Dios Chicos ya para concluir Quiero que me digan en una palabra Con que se quedan con el estudio de hoy En una palabra La que usaría sería Prioridad Prioridad Dios es la prioridad Su palabra lo es Muchas gracias Moses Betzaida Testimonio Y no solo una palabra Quisiera compartirte esta cita A la ley y al testimonio Si no dijeren conforme a esto Es porque no les ha amanecido Isaías 8.20 Muchas gracias Betzaida Yo creo que podría resumir todo esto En la palabra coherencia Ser congruente con lo que pensamos Decimos y hacemos Bueno Para mí La Biblia Es la que debe tener la autoridad De todo nuestro estudio Así que les pido que por favor Continúen con nosotros Y muchas gracias por acompañarnos En la Escuela Sabática Universitaria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!